¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un milagro fue llegar para encontrarte en tu nido Respirando el mismo aire que tu hermano El cual viajó a distancia a estar contigo Unamos la línea Sigamos las cruces Para hoy, para mañana, toda la vida No fue un accidente Yo feliz de mirarla A la cara Para hoy Para mañana Déjame abrazarte para siempre Hagan de un espacio en su interior Mis besos Ganan hondo en su mejilla Porque eran dos También era yo Cuéntenme qué han hecho hoy en día Demuestren que son más que una flor Son calcadas a la madre Pura risa Oh, ¿quién me crió? Oh, ¿quién me crió? Oh, ¿quién me crió? Un milagro Un milagro fue llegar para encontrarte en tu nido Respirando el mismo aire que tu hermano El cual viajó a distancia a estar contigo Unamos las cruces Sigamos la línea Para hoy, para mañana, toda la vida Déjame abrazarte para siempre Hagan de un espacio en su interior Mis besos Ganan hondo en su mejilla Porque eran dos También era yo Cuéntenme qué han hecho hoy en día Demuestren que son más que una flor Son calcadas a la madre Pura risa Oh, ¿quién me crió? Oh, ¿quién me crió? Oh, ¿quién me crió? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!